Queremos saber qué le pediste al Niño Dios y si te portaste bien como para recibir ese regalo. Pues si no me porté bien ya tengo el regalo entonces. No me tiras, yo soy muy juicioso, ustedes piensan que yo soy así que... No, yo soy súper juicioso. ¿Qué le pedí al Niño Dios? Precisamente, mucha salud primero, primero su bendición para todo lo que viene, dinerito, deleite, disfrute. Algo material, ¿qué le pediste de material? Algo material, quiero una camioneta nueva. Ok, ¿Lexus puede ser? Pues yo no tengo la plata de ganar el castillo, pero si se le enreda por ahí una cerquita estoy bien recibida. Quiero que me digas, ¿qué pasa para el 31 de diciembre? ¿Cucu amarillo al revés? Todo lo que queda, pero mejor dicho, primero las uvas, nunca faltan las 12 uvas, los deseos con cada uva. Obviamente no cuco amarillo porque no he conseguido de mi talla, si no me lo pondría tan bien. Pero sí la maletica, dar la vuelta, la manzana, todos esos trucos que desde familia, desde niños siempre lo hacemos y yo creo que han funcionado por lo menos hasta el momento. ¿Qué tal si consigues unos rojos para que aumente la pasión? ¿Aumente? No, pues me quemo, porque déjame decirte que la temperatura siempre está alta.